La primera resurrección hecha por Cristo, que espantó a los circunstantes, y corrió por toda Judea, dice el Evangelio y con razón. Aparece un vencedor de la muerte, que sin ser rogado y sin decir más de dos palabras, no llores. Muchacho, levántate, cumple un acto que es un símbolo, el símbolo de su propia resurrección primero y el de nuestra resurrección después. Las tres figuras, son simbólicas, el cadáver, la madre y Jesucristo, del poder de la muerte, del poder del dolor en el mundo y del poder y la benignidad del verbo encarnado. La muerte, es el tirano de este mundo, a su cetro nadie escapa. No escapó, ni la Santísima Virgen, ni escaparemos nosotros, y lo que es el colmo de esa tiranía, es que no la ejerce siempre con los que ya hemos pasado, la vida sino que se ensaña con los jóvenes, los niños, los que no han nacido todavía no pocas veces, lo cual parece el colmo de la crueldad y la injusticia. Lleré al azar, Lleré como quiere, Lleré en el momento más inesperado. Catorce mil o veinte mil personas que estaban durmiendo en Persia no se despertarán, más, o se despertaron en medio de dolores fatales. Un temblor de tierra. La otra figura, es la madre viuda del joven, la palabra griega neaniskos, significa muchacho, y que no dice una palabra, está como muerta ella también, lo ha perdido todo. Algunos golpes de la muerte dejan en nosotros heridas, irreparables, incicatrizables, nunca en toda la vida, dejaremos de echar de menos una persona que nos fue arrebatada. A veces una vida, queda enteramente quebrada por eso. La muerte, es la presidenta de todo el dolor que existe sobre la tierra, por eso San Pablo se contenta con decir, por el pecado, entró en el mundo la muerte, sin añadir, y la enfermedad y la penuria y la humillación, porque, en fin, todo el mal de este mundo se origina, en que somos mortales, es decir, subdritos de la muerte. Santa Teresa dice que las peores penas que hay en esta vida, son las enfermedades corporales, y las enfermedades no son más que embajadores de la muerte, digamos trocitos de muerte o muertes adelantadas, y si nos ponemos a pensar en la cantidad y la crueldad de las enfermedades que nos atormentan, que plagan a los pobres mortales, vemos que el vastísimo y durísimo imperio de la muerte, es realmente una especie de misterio. Parecería que Dios no debería haberle dado, tanto poder, un poco era tolerable, pero ya es demasiado. El reinado del mal en el mundo, constituye la peor duda contra la existencia de Dios, o Dios no es unipotente o Dios no es bondadoso, pero eso no puede ser. Entonces Dios no existe. Esto hace fracasar la fe, e incluso el entendimiento de muchísimos hombres, porque golpea en la sensibilidad a la vez que en el entendimiento. Muchos filósofos, han querido responder a esto, pero la filosofía flaquea al llegar aquí, sus respuestas, son pálidas. El más repicado de estos filósofos, es Leibniz que escribió un volumen sobre el problema del mal, llamado la justificación de Dios, o sea Teodicea. Se fue al otro lado, con gran agudeza, trata de sostener que este mundo, es el mejor de todos los mundos al creador posibles, y en el fondo, viene a decir que el mal no existe, y solamente nos parece, que existe. Se rieron de él, y Voltaire se burló de su tesis en una novela que es muy graciosa, para los que tienen a lo sucio por gracioso, la cual no quiero nombrar siquiera. Leibniz fue un ingenuo pero Voltaire, fue un canalla. Aunque no hemos de despreciar los valientes raciocinios de los filósofos, la única respuesta cabal a esta terrible objeción, del mal en el mundo, es otra escena paralela, donde están también Jesucristo, la muerte y una madre en silencio, Jesucristo muerto en el Calvario y su Santísima Madre, al pie de la cruz, en inmenso dolor, en profunda soledad, en inaccesible silencio pero con la seguridad de la resurrección de Cristo, de que su Hijo, sería devuelto, glorificado y feliz para siempre. Y así todos sus demás hijos, los hombres, los elegidos. La resurrección, es lo único que cubre adecuadamente la tremenda realidad, del mal y el enigma de la muerte. La fe es la única respuesta, Jesucristo, siendo Dios, y por tanto inocentísimo e impecable, quiso cargar con las consecuencias del pecado y con el dolor más inmenso del mundo, y hasta el último momento, pudo mirar a la muerte como un triunfador. ¿Dónde está o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu triunfo, dice San Pablo? La fe quita a la muerte gran parte de su horror. Para los tuyos, oh Señor, la vida se muda, no se quita, decimos en el servicio a los difuntos. Puede convertirse incluso en una especie de consolación un poco agria, porque vemos que todo este mundo tan lleno de problemas, de dolores, y digamos la verdad, de tonteras, tiene que desaparecer como un sueño para dejar lugar a una vida verdadera, tan grande que no podemos ni siquiera imaginarla. El poema más grande sobre el enigma del mal es el libro de Job, y no olvidemos que en él se menciona solemnemente la resurrección, quien me dará que se escriban mis palabras, quien me dará que se graben en un libro, con una punta de hierro en una plancha de plomo, y se esculpan en piedra para siempre. Sé que el Redentor mío vive y que el último día resurgiré de la tierra y de nuevo seré cubierto de mi pie y en la carne mía vere, al Dios mío. Jesucristo resucitó a tres personas, las tres jóvenes, sabiendo que debían morir otra vez y que ese prodigio no era más que un rizo en el mar inmenso de la muerte, pero lo hizo para hacer buenas las palabras de Job. Sé que mi Redentor vive.